La Fiscalía sopesa pedir prisión para españolas presuntamente yadistas repatriadas desde Siria. La Fiscalía de la Audiencia Nacional valorará solicitar el ingreso en prisión de Yolanda Martínez y Luna Fernández, dos mujeres españolas con varios menores a su cargo que han sido repatriadas este lunes desde el campo de prisioneras de Al-Rogh. En Siria, fuentes del Ministerio Público señalan que ambas serán interrogadas previsiblemente este miércoles ante el juez central de instrucción Santiago Pedraz, que instruye el sumario iniciado contra ellas en 2019, las mujeres, que se habrían casado con hombres que viajaron a Siria a hacer la yihad, fueron detenidas tras su llegada a nuestro país a la espera de pasar a disposición de la Audiencia Nacional. Una tercera, investigada en la misma causa, no ha sido localizada aún y por ello no ha podido ser retornada por las autoridades españolas. Según informa Europa Press, fue en septiembre de 2019 cuando el Juzgado Central de Instrucción Número 5 emitió las órdenes internacionales de detención contra ellas y una tercera mujer marroquí que estaban en los campos de Al-Oli Al-Rogh en Siria.